Música Música Y me diste que nunca, que nunca te olvidara Te diste adiós y sentí con otra vez la fuerza extraña Y mi alma volquera se recubrió de hielo Y mi cuerpo entero se llenó de frío Y esto era punto de cambiar tu mundo De cambiar tu mundo porque el mundo finó Y mi alma volquera se llenó de frío Y mi alma volquera se llenó de frío Y mi alma volquera